Música 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 Ayer pedí que te murieras, porque te doy yo ya te veras Eres mi idiota corazón, es nuestro más fuerte que no, también me obliga que te quiera Estoy a punto de volvármelo, porque te amo con nadie, no te amas poder arrancarme tus caricias de pie Estoy a punto de volvármelo, porque ya me voy a olvidarte, no tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando, desde donde te amo a ti, nunca más no me imaginé Alguna culpa estoy pagando, desde donde te amo a ti, nunca más no me imaginé Yo solo quiero que tú vuelvas Música